Impidió el bloqueo, la llegada a Cuba y la adquisición de ventiladores pulmonares en los momentos de mayor demanda. Dificultó la adquisición de materiales y suministros indispensables para el escalado industrial de las vacunas cubanas contra la COVID y quedó claramente establecido durante los días de la crisis de suministro de oxígeno en nuestro país en el momento pico de la pandemia como resultado de una avería de nuestra planta principal que para importar oxígeno de los Estados Unidos hacen falta licencia específica y satisfacer excepciones al bloqueo. Cuba no recibió nunca ningún ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos en relación con la pandemia. No sorprende porque ha sido la aplicación despiadada y cruel del bloqueo en el ámbito de la salud uno de los elementos más cuestionables y notorios del bloqueo contra Cuba. Recuerdo siempre, llevo en el corazón los casos de niñas y niños cubanos afectados por el bloqueo, algunos al precio de no contar con los tratamientos idóneos o sufrir dolores y prolongada hospitalización. Recuerdo las denuncias en la Asamblea General de Naciones Unidas por la prohibición a Cuba de adquirir disposiciones de cateterismo pediátrico llamados Amplatzer. Recuerdo los casos de niños cubanos a quienes pudimos salvar pero no preservar sus ojos afectados con retinoblastoma por efectos del bloqueo. Recuerdo los casos de niñas y niños, una de ellas fallecida recientemente con 13 años de edad con cáncer óseo que no pudieron recibir prótesis extensibles. El bloqueo asfixia nuestra economía.